Muy buenos días. Empiezo con la lámina que me envió Dawn, el Dr. Peterson, con las ligas de la información que necesitan para el curso. Entonces, seguimos con mi charla. Soy Robert Anderson y voy a hablar sobre la complejidad del modelo. Pues se podría llamar a esta charla la selección de modelos y el control de sobreajuste en la calibración de los modelos, con énfasis en detalles de I&M Evald y Wallace, pero también se podría llamar pues cómo gastar más de 15 años trabajando en la metodología para poder hacer lo que uno quiere hacer como biólogo. Y en realidad este ha sido el viaje de los últimos años en mi investigación y mi laboratorio. Soy profesor de la City University of New York y precisamente en uno de los campuses de Tyler Merced, que también se llama algo similar, City College of New York. Entonces, ¿qué hace mi laboratorio? Nuestro laboratorio estudia patrones temporales y espaciales de lo adecuado que es el ambiente, que es un poco difícil de traducir, pero muchas personas dicen idoneidad. Pero también estudiamos las consecuencias ecológicas, evolutivas y prácticas de tales patrones. Y usamos muchas herramientas para hacer esto. Voy a empezar con un, digamos, el marco conceptual, pasar por tres estudios y después hablar de unos recursos que ojalá les ayuden bastante. Empezamos con los conceptos. Entonces, obviamente este es un curso sobre el modelado correlativo de información sobre los nichos y las distorsiones de las especies, donde usamos usualmente registros de las especies y datos ambientales. Hay muchos algoritmos disponibles para de alguna manera formar un modelo del nicho o los requisitos de la especie que se aplica o se proyecta al espacio geográfico para mostrar las áreas adecuadas. Pero debido al hecho de que este modelo es de alguna manera relacionado con los requisitos de la especie, se puede también proyectar a otros lugares y otros periodos del tiempo. Y hay muchas aplicaciones para la conservación, para especies invasoras, enfermedades zoonóticas y el cambio climático obviamente aplica a todas estas demás aplicaciones. Pero ojo, este modelado no es tan fácil, no es como dicen, este, pues no es simplemente clic, clic, clic. No estás nada más espichando botones, como decimos en Colombia. Y pensamos también en lo realismo, bueno, lo útil o no, que es el realismo no mágico sino ecológico para que tengamos un realismo ecológico y no mágico. Entonces, este, podemos realmente pedir a técnicos correlativos que identifican los factores ambientales que causan las distorsiones. Entonces, en realidad, podemos llegar a oro, empezando con plomo, y sobre todo con las técnicas avanzadas que, pues, por ejemplo, como el machine learning, que están desarrollados no para alumbrar los factores realmente causales, sino buscar patrones. Entonces, una de estas técnicas, pues, súper utilizado es el Maxent, que ha tenido mucho éxito en el sentido de, pues, se está usando mucho, pero también es muy controversial, este, pues, yo era parte del equipo que tomó esta técnica y lo aplicó para el modelado de distribuciones nichos. Y, pues, quiero destacar tres cosas. Que el Maxent es muy sensible a sesgos en los datos que uno provee. Segundo, que la complejidad del modelo es sumamente importante. Y que tenemos aquí, pues, preguntas conceptuales sobre predicciones y el contraste con la, digamos, explicaciones. Hace unos años me pidieron una perspectiva sobre el campo y mencioné cinco grandes problemas para el campo. Y voy a hablar hoy sobre las últimas tres que tienen más que ver con, pues, tal vez la metodología. Y pasamos ahora a tres estudios que tratan de unir lo de pensar en la parte conceptual y pasarlo a realizar un uso metodológico. Entonces, empiezo con un lindo estudio, bastante sencillo, pero yo creo que importante, liderado por un estudiante mío que empezó con nosotros en el pregrado y ahora está terminando el doctorado en otro sitio. Entonces, María está trabajando con un grupo con el cual también, este, llevo tiempo trabajando con los ratones mochileros del neotrópico, el género heterómis abajo, que es parte de una familia bastante diversa también en Norteamérica, en zonas más áridas. Pero las especies del sur se relacionan con ambientes bastante húmedos. Entonces, aquí estamos trabajando con un par de especies de Ecuador. Entonces, la especie de terremis de Leos se conocía cuando se descubrió en el 2002 solamente de seis sitios en una zona de alta desforestación. Entonces, pensando un poco en la, en la conservación, así en la conservación de la especie, queríamos saber si sus límites de distribución tenían que ver con, con el clima. A ver si la, la falta de, de rango en otras zonas se podría explicar por la falta de climas adecuados. Y se destaca el hecho de que esta es la especie con, bueno, es esa especie de la, de la familia que tiene la distribución más al sur. Entonces, es un grupo de origen norteamericano. ¿Y por qué terminó nada más en el centro sur de Ecuador? Porque no hay distribuciones más al sur. Y estamos colaborando con Santiago Puneo y un estudiante suyo, Rubén Jardín, que estaban en ese entonces haciendo unos trabajos de campo y querían usar los modelos para guiar los estudios de campo. Entonces, quiero comparar con lo que era el estado del arte en ese entonces, que fue un mapa sencillito basado en el trabajo de expertos que saben de mamíferos y saben de ratones de esta zona. Y fue una de las, de las personas quien en el 2006 hizo una gran labor para, para hacer mapas así, para muchas especies que carecían de mapas para la IUCN en ese entonces. Entonces, la idea es, ¿qué tan mejor puede ser una proyección que hacemos con datos de museo para especies que tienen pocos registros? Entonces, usando por ejemplo el Maxent, hay unos, bueno, como opciones o settings en Maxent que son muy, muy importantes que tienen que ver con la complejidad del modelo. El primero es lo que en inglés se llama feature class, que determina lo flexible, bueno, las opciones y la flexibilidad de las opciones para modelar la respuesta de la especie. Y incluyen, pues, las opciones lineales, cuadráticos de productos y otros dos que son aún más flexibles. Entonces, entre más opciones, más complejo podría ser el modelo. El contrapeso es lo que llamamos la regularización. Entonces, en el GUI de Maxent hay la posibilidad de un multiplicador que no es el beta en sí. Entonces, hay una confusión en algunos trabajos en la literatura que refiere a este multiplicador, que es un coeficiente nada más. Entonces, lo confunde con el beta en sí. Entonces, el beta en sí, que se ven en los trabajos de Phillips y otros, es en realidad el coeficiente para cada tipo de respuesta, para cada feature class. Entonces, hay un, el feature class j, por ejemplo, tiene subeta, sub j. Pero el multiplicador es otro coeficiente que se multiplica a todos los beta de una vez. Entonces, es una manera fácil de controlar lo fuerte o lo débil que es la penalización que se aplica para cada parámetro que se incluye en el modelo. Y para, para pesos más altos para cada, para cada parámetro. Entonces, al final del cuento, entre más feature classes, más complejo podría ser el modelo, y entre más fuerte sea el multiplicador, hay una tendencia de modelos cada vez más sencillos. Entonces, hay varios malentendimientos con el Maxent. Entonces, uno de ellos es, por ejemplo, si le doy a Maxent 19 variables, por ejemplo, las de WordClaim, los va a usar todos y saldrá un modelo sobreajustado. Y no es necesariamente cierto. En la realidad, la regularización limita el número de variables y los features que salen en el modelo final. Entonces, para saber realmente cuántas variables salieron y qué tan complejo sea la respuesta a cada variable, hay que examinar un archivo lambda, que se llama lambda, para determinar cuáles parámetros en realidad salieron en el modelo final. Y usualmente, con un valor de regularización adecuado, salen pocas variables. Y no necesariamente es un modelo muy complicado y no necesariamente es un modelo con sobreajuste. Entonces, en general, pues, qué es gráficamente, cómo podemos ver un sobreajuste para balancear la complejidad y lo general que es el modelo. Entonces, hablando en términos muy generales, nada que ver exactamente con el modelo de nicho, imagínense que tenemos dos variables y tenemos estos puntos, que son puntos reales, ¿no? Podríamos hacer un modelo muy complicado que predice perfectamente a los datos que tenemos. Pero podría ser un modelo sobreajustado, que predice muy bien a los puntos negros que usamos para hacer el modelo, pero que no predice bien a otro juego de datos que usamos después para evaluar el modelo. Por ejemplo, podríamos llegar a mejor desempeño en predecir los puntos de prueba, que es el de datos verde, usando un modelo mucho más sencillo, por ejemplo, este modelo rojo, que no predice con tanto desempeño los puntos de calibrar el modelo, los puntos negros, pero sí logra predecir mejor a los puntos verdes. Entonces, la diferencia entre el desempeño de calibrar y el desempeño de predecir, esta diferencia es menor con la relación sencilla, la línea roja, que sería para el modelo complejo, que es el modelo, pues, la línea azul. Entonces, ¿cómo ya hablas? Medimos el desempeño. Entonces, hay muchas, muchas medidas, y yo creo que ustedes lo van a ver en más detalle la semana entrante, pero hay algunas medidas de desempeño que son bastante fáciles de entender, por lo menos al principio, la parte general, y son útiles y sobre todo son factibles cuando uno tiene datos nada más de presencia, aunque la segunda medida, pues, tiene limitaciones para el uso con nada más datos de presencia y datos, digamos, de fondo o el background para comparar. Y esto ojalá vean la semana entrante. Pero empezamos con la tasa de omisión, que es muy fácil, que es la proporción de las calidades o puntos que caen fuera de la predicción, y queremos una tasa muy baja de omisión. Lo otro que, en ciertas situaciones, sí se puede usar con datos de presencia y background, es el AU, que es el Area Under the Curve en inglés, también conocido por sus siglas en inglés, de ROC, que es el Receiver Operating Characteristic. Entonces, de todas maneras, tenemos este valor que va de 0 a 1, que nos da una, pues, una idea, una cuantificación de la habilidad en general de discriminar por las zonas con alta idoneidad y baja idoneidad. Y es una medida no paramétrica. Al final del cuento, queremos un valor alto del AU. Y, por ejemplo, en el libro que también lideró el Dr. Peterson, hay una sección que habla de las circunstancias bajo las cuales el AU sí o no es adecuado, es relevante, digamos. Entonces, lo que propuso María fue sacar estas dos medidas y crear, a ver, primero crear muchos modelos que difieren en su complejidad y después sacar medidas de desempeño, este, mirando primero la tasa de omisión, escogiendo los modelos que tenían el menor nivel de sobreajuste según la omisión y después, de estos modelos que tenían lo mismo o muy similar nivel de omisión, buscar el modelo que tenía el mayor valor de la AU. Entonces, seguimos con las gráficas. Ella creó muchos modelos variando los feature classes y también variando el multiplicador de la regularización y encontramos que los settings por defecto saldrían con la combinación del cuadro rosado, pero al final, ella escogió el modelo que aparece en verde. ¿Cómo lo hizo? Pues empezó escogiendo los modelos con la menor tasa de omisión y después pasó viendo el valor de la AU en la siguiente para nada más estos dos modelos. Entonces, son muy similares en este caso, pero escogió el modelo que tenía un valor de la AU a un 3 más alto. Y en la geografía, a ver si, pues, importa o no. Pues yo digo que sí. Conociendo la zona, el patrón de clima, de vegetación y conociendo lo que sabemos de los sitios que colectan de la especie, sí tiene más sentido el mapa a la izquierda que el mapa a la derecha. Sobre todo de la forma que pinta el sur-occidente donde tenemos una cordillera en la costa que sí tiene hábitats adecuados para la especie. Pero comparamos con lo que hicimos los supuestos expertos, que sí somos los que se han trabajado con los grupos, sí, que conocen este grupo taxonómico. Yo creo que la ventaja de los modelos puede proveer algo que tiene mucho más sentido, sobre todo si después se corta la producción aplicándole un hembrado y después tomando en cuenta las distribuciones de otras especies que son del mismo género y ocupan zonas que no son habitadas por el teleos en sí, que aparecen otros trabajos. Un trabajo anterior, por ejemplo, que hice con Enrique Martínez Mayor. Seguimos con otro trabajo de metodología, pero también de conceptos, que fue el máster de Aleksandr Arrazáblevich, también estudiante mío. Y, a ver, seguimos. Entonces, tenemos problemas cuando evaluamos modelos basados en datos aleatoriamente escogidos. Entonces, hace unos años lo tradicional era testar el modelo usando datos que se escogieron aleatoriamente, pero hay varios problemas. Entonces, es muy fácil predecir datos que se escogieron aleatoriamente porque, primero, están usualmente muy cercanos a otras localidades que sí se usaron para formar el modelo. Y, segundo, porque haciendo esta partición aleatoria, se preserva, sí, se continúa cualquier efecto del sesgo de muestreo. Entonces, si en general las localidades sufren de un sesgo de muestreo, este sesgo penetra y sigue en los dos sets de datos que están producidos por la división aleatoria. Entonces, división aleatoria llega a valores sobreestimados de las estadísticas de evaluación y no pueden detectar el sobreajuste a cualquier sesgo de muestreo que sabemos que es casi siempre presente en nuestros datos. Entonces, otra opción que no es perfecta, pero sí, pues, es un avance y es más, pues, más racional y más adecuado es dividir los datos, las localidades, espacialmente. Entonces, lo que propuso Alex fue escoger cuatro particiones de aproximadamente el mismo tamaño de muestra y, por ejemplo, hacer lo que se llama en inglés el K-Fold. Pues, es una cross-validation con cuatro particiones, pero es así que el K es igual a cuatro. Entonces, en este tipo de análisis se hace un modelo con los tres grupos aquí en blanco y dejando el primer grupo con los puntos negros para evaluar el modelo después. En la segunda ronda se hace lo mismo, pero dejando afuera los puntos de la segunda partición y después el tercero y después el cuarto. Y se saca uno por medio de los resultados. Entonces, él hizo tres, bueno, tres estrategias. Una fue lo aleatorio. El segundo, lo que les acabo de mostrar, de dividir las localidades geográficamente. Y tercero hizo lo mismo, pero con un cambio. Entonces, por ejemplo, el Maxent y muchas técnicas comparan las condiciones ambientales de las localidades de colecta, pues, compara estas condiciones a lo disponible en la zona de estudio que uno escoge. Entonces, surge un problema con las particiones geográficas, que es lo siguiente. Si incluimos información del fondo o del background para toda la región de estudio, pero quitamos la información de las localidades que vamos a dejar para después, para evaluar el modelo, Entonces, damos una señal negativa en esa zona para las condiciones que en realidad la especie se habita. Entonces, la tercera opción es hacer exactamente lo mismo, pero no incluir en los datos de background o datos de fondo los ambientes para el área que corresponde a las localidades que se dejaron para después para evaluar el modelo. Entonces, ¿qué encontró? Entonces, por ejemplo, encontró, viendo nada más la tasa de emisión, que el sobreajuste se disminuye con valores más altos de la regularización. Entonces, entre más baja, más bajo el valor, más complicado el modelo y más sobreajustado. Entonces, aquí tenemos proyecciones geográficas para la especie con dos valores de regularización muy diferentes. Primero, el punto 5, que es muy, muy poco, muy poco, muy poca penalización. Y después, mucha, mucha penalización. Entonces, vemos que los modelos son súper diferentes. Que primero, es demasiado complicado, no tiene tanto sentido, se ajusta a las zonas de más colecta. Y después, el 8 es muy difuso, es súper difuso. Aún tiene unos patrones que tienen un poco de sentido, pero es muy difuso. Y viendo las estadísticas, llegamos a la conclusión de un valor alrededor de 2, salió el modelo, o yo, el modelo más adecuado. Y eso concuerda más bien también en la parte de la geografía con lo que sabemos de los requisitos de la especie y los patrones de vegetación en la zona. El tercer estudio incluye varias cosas que hemos discutido hasta ahora en esta charla. Entonces, también fue un trabajo hecho por un estudiante, Robert Borea, como parte de su maestría. Y vamos a ver una técnica de disminuir el efecto de los sesgos de maestría. y cómo se puede evaluar si funciona o no. Entonces, Robert trabajó en este proyecto con una especie de mamífero de Madagascar, de las zonas altas de Madagascar. Y tenía, pues, para el trópico bastantes registros, igual como el etromis anterior con el cual trabajó Alex. Había 57 localidades identificado por el experto, el colaborador Stephen Goodwin, pero refleja los sesgos de maestría de las zonas que se han maestriado en la isla. Robert hizo un filtrado espacial de 10 kilómetros, quitando los puntos en un proceso que dio el mayor número de localidades posible bajo la regla de que tenía que ver por lo menos 10 kilómetros entre localidades. Y salieron 31 localidades. Después, dividió a las localidades en tres particiones, aproximadamente, el mismo número de localidades. y hizo lo que propuso Alex. Hizo un modelo con dos grupos, lo proyectó en el norte para evaluar el desempeño, después con el norte y el sur y para evaluar las fricciones en el centro y después, pues, la última opción. ¿Y qué vio? Entonces, aquí vemos las fricciones que salieron pues bastante bien para esta especie de tierras altas y humedas. Pero sí, obviamente, hay diferencias. El modelo que aparece a la izquierda es el modelo que se usó con, bueno, que salió el mejor modelo, el mejor, bueno, el modelo que salió cuando se usaron todas las localidades. Y en el centro vemos el modelo que salió con los datos filtrados espacialmente. Y si hacemos un zoom en el norte en este rectángulo rojo, vemos unas diferencias bastante claras. Encima, tenemos el zoom del modelo hecho con los datos no filtrados y abajo lo correspondiente con los datos filtrados. y las flechitas muestran localidades de prueba que cayeron afuera de la proyección. Entonces, había uno, dos, tres, cuatro, cinco localidades afuera de la proyección y la proyección es bastante más restringida con los datos no filtrados. Mientras, con los siete datos filtrados, se logró predecir todas las localidades en el norte. Entonces, como dicen en Venezuela, pues, como que la vaina funciona, ¿no? Entonces, seguimos con unos recursos. Primero, que el Maxent, pues, ya es, como se dice, está abierto, el código está disponible, uno puede ver exactamente toda la programación que hace el Maxent línea por línea y fui también parte de este proyecto. El Maxent ya no se consigue bajando de la página web de Princeton, sino del Museo Americano y hay un par de cosas interesantes. Hay un nuevo paquete de R, MaxNet, que permite correr modelos de Maxent sin usar Java y también me parece súper interesante un nuevo formato del output del programa, este, el C-Log-Log o el C-Log-Log. De todas maneras, el paper explica la, pues, la matemática y las diferencias en la interpretación de la salida del modelo. También en los últimos años, mi laboratorio ha trabajado con otros colegas en Stony Brook y en Colombia para crear dos paquetes de R para automatizar cosas que para nosotros eran, pues, fastidiosos. Y uno es el filtrado espacial que mencioné y el segundo es, pues, el ajuste, pues, de correr muchos modelos y escoger el mejor modelo ajustando los C-Settings. Entonces, el primero se llama SP-Thin y el segundo es el E-N-M-Eval. También después, a ver, cuando me hicieron, pues, cuando me pidieron hacer la perspectiva sobre el campo, una cosa que sugerí es que el campo necesitaba software que lograra un balance apropiado entre automatizar y supervisar. Entonces, no es que, pues, los profes supervisan a los estudiantes, sino que el software automatiza la parte repetitiva, pero que el usuario tome decisiones importantes, biológicas y conceptuales. Entonces, la supervisión es la supervisión humana del usuario. Hace unos años, pues, como tres años, tal vez, surgió un reto que se llama el E.B. Nelson Challenge del GBIF para nuevos usos de datos de GBIF. Y el grupo, bueno, pregunté al grupo de personas que habían trabajado en los dos paquetes debería ver si querían participar en algo nuevo para hacer estos paquetes más accesibles a la gente. Y varias personas sí se anotaron y llegamos a la idea de combinar los métodos de la programación con las ventajas de los GUI, por sus siglas en inglés, del Graphical User Interface. Entonces, quisimos un, bueno, una herramienta y lo que aparece al usuario es algo flexible, interactivo y que se puede expandir, pero que atrás, en el fondo, pues, corre código de R. Porque es R, R es el, pues, la lengua de programación donde yo creo que ahora la gran mayoría de la innovación que vemos en el colegio espacial pues se está realizando con R. Y salió Wallace. Entonces, Wallace ya tiene un trabajo en Methods in Ecology and Evolution que explica el software y estos son los autores y muchas instituciones. ¿Y qué es Wallace? Entonces, Wallace es una aplicación GUI que incluye la mayoría de los pasos de un trabajo de modelado de nichos y distribuciones y que usa paquetes de R y muestra muy claramente quienes hicieron tal paquete. Y básicamente empezamos con los paquetes que vimos desarrollados. Usamos también Shiny que acaba de salir en ese entonces y Shiny es un paquete de R que le permite a uno tomar un paquete de R normal, digamos, y convertirlo en un GUI. Trabajamos por GitHub remotamente en varios países en varios continentes. Metimos un poco de creatividad. No, mentiras. Metimos bastante creatividad. También discutimos en el sentido de que peleamos más o menos un par de veces pero nos divertimos. Y en realidad fue el proceso más creativo que me ha tocado en los años que he trabajado en ciencia. Fue destacante para mí lo que al final logramos. ¿Qué es Wallace? Que no es nada perfecto pero es algo que funciona y que yo creo que puede crecer. Entonces, Wallace tiene varias cualidades y una de ellas es que está abierto. El código está abierto en GitHub y los usuarios pueden usar datos abiertos de bases de datos como el GBIF. Segundo, te guía. Entonces, para cada parte del programa hay texto que te guía sobre la parte conceptual también de cómo usar esa parte del programa y referencias para leer más porque siempre hay que leer más. También es flexible de varias opciones. Esperamos que en el futuro hayan aún más opciones y en muchos pasos el usuario puede proveer datos suyos y casi siempre puede guardar los resultados de la etapa. Es interactivo. En vez de correr un análisis enorme y ver el resultado al final final, en cada paso el MacCent le muestra a uno el resultado que puede ser un mapa, puede ser una tabla o puede ser una gráfica. También Wallace es reproducible porque al final del cuento te da el código que se corrió en el análisis. Entonces, perfectamente reproducible y documentable lo que uno hizo. Esta parte pues realmente me gusta. y también Wallace está hecho de una manera para poderlo crecer, para que se expande porque está hecho de una serie de módulos. Por ejemplo, tenemos columnas que son etapas y en la etapa de obtener los datos ambientales tenemos ahora dos opciones muy sencillas. Se proveen las capas de WorldClaim o el usuario puede subir cualquier juego de capas coincidentes que quiere meter. Otro ejemplo es para la etapa de modelar. Hay dos opciones que son el BioClaim o el Maxent y se podría entonces en el futuro ojalá meter varias opciones más. Otra cualidad en la expansión del software estamos trabajando con varias colegas en muchas partes y tratando de corregir, ayudar a corregir algo que falla en el campo sobre todo de la programación que es la diversidad humana. Entonces haciendo colaboraciones con biólogas y sobre todo al nivel de pregado estudiantes de varias etnias y razas. Y para mí pues la inclusión y la tolerancia son muy importantes en la vida y también en la ciencia y es algo pues gratificante no sé si se dice en castellano gratificante que me agrada mucho digamos esta parte humana del proyecto. entonces ahora vamos a hacer un muy muy breve paseo viendo algunas este pues algunas partes de la experiencia que tiene el usuario usando wallace con láminas que juntaron Jamie Cass se denominan y Gonzalo Pinilla entonces primero instalar wallace es bastante fácil si uno tiene R o si tiene un amigo que usa R es súper fácil si usa Maxent tienes que tiene que tener el Maxent en tal sitio pero es bastante fácil y para realmente instalar el paquete R son tres líneas de código y ahí te sale le sale el interfaz entonces es importante acordarse que wallace tiene componentes que son pasos que aquí son columnas tiene componentes y los componentes incluyen módulos entonces los módulos son opciones para cada etapa que llamamos un componente entonces tenemos varias partes de la interfaz los pues las pestañas en la parte superior son las etapas los componentes segundo uno escoge el módulo que quiere usar para el componente en el cual uno está y hay información 2A sobre los paquetes de R que corren atrás y las opciones que uno escoge para para el módulo en sí el 3 es donde uno escoge el el mapa base el 3A es una ventanilla que pues le explica a uno lo que acaba de hacer el programa entonces le va diciendo que hizo y el 3B es el resultado que puede ser un mapa una gráfica o una tabla en cada módulo para cada módulo hay texto que le guía a uno como les expliqué antes para cada componente hay pero también para cada módulo uno puede subir los datos que uno ya tiene o puede bajar registros de algunas bases de datos como el GBIF aquí para el oso andino el oso frontino uno puede usar SPCEN para hacer un filtrado espacial aquí tenemos un zoom para las localidades del oso y las localidades en azul son las que se quitaron en el proceso del filtrado así que tenemos al final un set de datos bueno con bueno con menos efectos de los sesgos de maestría uno puede cortar las capas a la zona de estudio que no quiere puede proveer un shapefile o lo puede hacer dentro de Wallace de varias maneras y uno puede bajar las capas ya cortadas entonces ya no más es necesario el QGIS o el RGIS o el no sé qué GIS esta parte que puede ser fastidiosa se puede hacer en Wallace hay la posibilidad de hacer particiones de los datos aleatorios o también espaciales y eso pues le ayuda mucho a la gente y esto es una de las partes que usa el I&M eval pero lo más importante quizás del I&M eval dentro de Wallace es que uno puede correr muchos modelos de Maxent de varias combinaciones de feature classes y niveles de regularización y hacer los modelos tomando en cuenta las particiones de los datos y lo de usar o lo de no usar los datos de fondo que corresponden a las áreas geográficas de la partición que se deja para después evaluar el modelo que es muy fastidioso hacer de otra manera uno puede ordenar los resultados para la columna de la métrica de evaluación que uno quisiera para poder tratar de escoger el modelo que más le corresponde a uno que más se le pues se le parece entonces una cosa muy importante es que no hay un acepting por defecto que escoge el mejor modelo entonces es imposible seguir sin pensar aquí y tomar una decisión uno tiene que pues leer pensar pues ojalá leer pero de alguna manera pensar y escoger el modelo que quiere seleccionar para seguir los pasos después es posible ver las curvas de respuesta a las variables que salen del Maxent también obviamente ver la proyección en el mapa aplicar un umbral para ver el mapa binario por ejemplo también proyectar el modelo a otro espacio otro tiempo y con las proyecciones a otros lugares o otros periodos en el tiempo entonces hay la posibilidad de ver el valor de lo análogo o no y al final aquí en esta última última lámina pues es un ejemplo del código que se corrió que uno puede usar para documentar lo que hizo para pasar a los colegas para el suplemento de la información del paper que le sale en Science y ojalá después pues me me den las las ¿cómo se dice? este me dicen a mí el secreto de publicar en Science que nunca he hecho y pronto no lo haré pero también uno puede tomar este código y correrlo nuevamente en R para llegar al mismo resultado ¿y dónde está Wallace hoy? primero pues la versión la primera versión está tiene su software note un grupo de Google y un correo para los bugs que encuentran y sugerencias para el futuro tenemos otro proyecto de la NSF para trabajar con los colaboradores externos para adicionar nuevos módulos y realmente el el proyecto tiene dos metas una es crecer a Wallace ¿no? y la otra es refinar el proceso de adicionar los los módulos para que en el futuro sea mucho más fácil y entonces en el futuro el Wallace podría crecer más rápidamente tercero hay otro proyecto nuevo y Mary Blair es la persona liderando ese proyecto que va a desarrollar dos paquetes de R nuevos y vamos a incluirlos en Wallace y hacer una pues una conexión entre Wallace y un programa que se llama Biomodelos y Jorge Velázquez Tibetá es la persona encargada del desarrollo de biomodelos en el Instituto Humboldt en Colombia estos dos paquetes van a usar información de satélite de capas de sensores remotos para procesar la salida de los modelos de nicho para tomar en cuenta las pues las zonas que ya no ya no son habitables para las especies según los cambios en el uso del suelo debido al humano y el otro paquete va a hacer varios cálculos de cambio de biodiversidad según cambios en el uso del suelo en mi laboratorio en general estamos trabajando en dos proyectos el más fuerte el mayor enfoque del laboratorio es una colaboración con científicos en México Lázaro Guevara ella Vázquez Dominguez y Elizabeth Arellano trabajando con bosques de neblina bosques mesófilos datos de paleoclima datos de los atributos de la especie y datos genómicos para predecir y poner a prueba estas predicciones en islas de hábitat de bosques nublados aislados trabajando con pequeños mamíferos el segundo tiene que ver con la adaptación local trabajando con unos fisiólogos y geneticistas en España con una especie en la parte alta de Iberia integrando estas perspectivas viendo la posibilidad de adaptación local de esta especie que habita zonas muy diferentes en la parte superior y la parte inferior altitudinalmente de su distribución entonces se les agradece a ustedes y también a Town por coordinar este gran curso y para mí ha sido un placer contribuir a algo pues por menos una semana y mostrando algunas cosas que han salido del laboratorio que pues yo creo que son importantes para hacer modelos que son más confiables y aquí tenemos la página web de Wallace y la página web del laboratorio muchas gracias a ustedes y pues les dejo con la misma lámina que Town nos envió con las ligas los enlaces importantes para el curso nos estamos hablando muchas gracias gracias